Pues sí, bienvenidos, estamos con una artista que lleva poco tiempo aquí en Marbella, viene desde Suecia, ella se llama Rubia Caldeira y estoy deseando entrevistarla, Rubia, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Bueno, Rubia, creo que Rubia, porque Rubi, Rubia, ¿cómo viene de dónde? Rubi en español, que es la piedra preciosa. Qué bien. Bueno, Rubia, yo quiero que me cuentes, tú llevas poquito tiempo en Marbella, ¿por qué Marbella? Porque Marbella es encantador, Marbella me da mucha inspiración, es muy internacional, la gente de todos los sitios, tú te encuentras en Marbella y la naturaleza de Marbella es perfecta, divina, me da mucha motivación, inspiración para mi arte, es por esto. Tú pintas cuadros, mira, es precioso esto, es precioso. Pintas cuadros, has estado muchos años en Suecia, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Ah, empezado desde niña, cuando era muy pequeña, empezaba a pintar, a dibujar, has hecho mucho. ¿Siempre te gusta? Sí, siempre, 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 me encanta la arte, me encanta trabajar con mis manos, me encanta interpretar, tener una visión y poner en la arte, entonces, siempre, soy muy perceptiva también con la gente, con los colores, con las cosas, entonces, entiendo siempre sacar la personalidad y poner esto en mi arte, ese que es el foco principal de todo. Y empezado cuando era, sí, profesionalmente, ha trabajado ahora profesionalmente cuatro años, no tanto, pero que estoy yendo camino paso a paso. Peldaño a peldaño, la verdad, que es muy importante. Sí, muy importante, más importante que tú trabajas con base en todo y vas caminando despacio, pero que seguro. Exacto. De todos los cuadros que has hecho hasta ahora, o obras que has hecho, ¿cuáles son las que más cariño le tienes? Yo creo que a todas, ¿no? Pero, ¿alguna que destaques? Sí, me gusta mucho pintar los animales, transmito esta cosa, esta fuerza de los animales, entiendo pasar esto para la gente, que mire, que va, wow, esto me da fuerza, la naturaleza. He pintado también, un mucho importante, para mí, muy importante cuadro de Papa. Ah, sí, el Papa, sí, sí, he visto yo también algo en las redes sociales. Exacto, entonces, le he recibido este cuadro en Vaticano, para mí es un placer, que es para mí, yo no soy católica, pero que respeto mucho la religión, me gusta la personalidad, es muy bueno, muy buena onda, es un moderno, papa, papa, papa. Moderno total, y además tú piensas en su personalidad, te inspiras en ello, ¿no? Sí, 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 claro, intento sacar lo que más, la esencia, esto que es muy importante, la esencia de la persona, eso intento transmitir en mi arte, sí. Es muy importante, naturaleza, retratos, bonitos, que ya veremos a continuación, pues, bienvenida a Rui, bienvenida aquí a Marbella, esperemos que la gente y Marbella te acoja como te mereces, porque tú también tienes muy buen corazón. Oh, muchas gracias, de Marbella, tú estás en mi corazón, estoy muy feliz de estar aquí, y sí, muy bienvenida a mi exposición, vamos a hacer algo de mi exposición. Nosotros intentaremos algún evento, ¿verdad? Sí, claro, estoy preparando, por eso que he venido para Marbella. Pues, te dejo con Eva, porque creo que te va a hacer algunas preguntitas más, sobre Olé y sobre más cosas tuyas, con lo cual, Eva, ¿estás al oro? Aquí seguimos, sí, con estas maravillosas vistas, y con esta artista de pieza de cabeza como es Rubí, que nos va a contar un poquito más, que tenemos muchas curiosidades. Bueno, Rubí, cuéntanos acerca de Olé, ¿desde cuándo le conoces? Y más cositas acerca de él que nos interesa. Sí, a Olé he conocido aquí en Marbella hace cerca de tres meses pasado, por ser sueco, entonces yo he vivido en Suecia hace 12 años, yo soy brasileña, lo conocemos en un programa de televisión también, y estábamos hablando, y muy interesado en mi arte, me dice, ah, yo quiero que tú haces un paro de mí. Y yo dice, claro que sí, ¿por qué no? Entonces ya he hecho esto, y he estudiado mucho la personalidad de él también, le gustaban muchos colores, me dice, entonces he destacado más azul, y las características de esto, espero que guste, le he encantado. La verdad que podéis verlo, que es una maravilla, tiene muchísimo colorido, y siempre son todos con mucho color, o también haces alguno según la personalidad del cliente. Porque mis cuadros, como podéis ver, son muy detalles, hay clientes especiales que gustan de colores más blanco y negro, black and white, más discreto, pero que esto ha intentado poner mucha vida, color, porque eso representa un león, sí, verdad, los colores, él también, yo he hecho como freehand para pintar el cuadro de él, creo que he entendido que a él le gusta mucho azul, que se viste mucho de azul, y los símbolos también de todo esto, por atrás, exacto, de la emoción del cuadro, los ojos muy detallados, la boca, la sorisa, eso, la expresión, exacto, entonces he intentado mezclar todo esto, y poner como hule, hule Daniel, como él, exacto, y creo que está muy feliz. Está muy contento, ahora le preguntaremos, le vamos a dar una sorpresa, y se lo vas a preguntar tú, ¿qué has sentido a la hora de dárselo? Ahora se lo preguntamos, y alguna, dime redes sociales, o una información para que la gente que quiera contactar contigo, sobre todas tus obras, ok, mi contacto en Facebook es Art by Rube Caldeira, Instagram es Rube Caldeira, bueno, pues nos despedimos, qué simpática es, qué artista de pies a cabeza, y muchísima suerte y bienvenida aquí a Marbella. Muchas gracias. Hola, bienvenido a Esteta Loro. So, I just want to ask you Ulle, as a my client, my friend, what he felt when he got the painting, and what his expectation, and how do you feel about it? I was very glad when you asked me to paint me, because I know, I know, and you will show me, you have very good paintings, I say you are a world artist, and I was very, very impressed, and it was with big curiosity, I waited to see the painting, and you came with it, and I say to myself, it's very, very good, it's fantastic, we published it on Facebook, and I've got much admiration, and everybody says it's fantastic, Ulle, you are exactly, exactly you, so it's no question about your quality, it's perfect, so it can't be better, and you have really a future, you have already a past as a painter, you have successfully well, you have been in Dubai, you have been around the world, and now you are going further, you haven't been so long time in Barbella, but you are already a star, and I believe you will go on, and go on in the rest of Europe too. Thank you, I'm so happy, and it was a pleasure for me to paint you, I try to catch these beautiful blue eyes, and this expression, and this is a very powerful person, that I try to catch, and put it in the art, and for me it's a pleasure, because he's an amazing person, and a successful businessman as well, so for me it's like, I have a lot of learning from you, and I think you have a lot of teaching from a lot of us, all the people, because yeah, it's really really nice, and I'm so happy and gladly to meet you, and to paint you, thank you. You know, it's curious for me, as a man not too young, that you ask me, and then another very very beautiful film producer, ask me, Olle Cannaveig, a film of my story, my life, and my life is one of the best digital stories in Europe, it's called Olle Danjesson.se, and there you can see my career, and my world famous friends, there are world famous as Muhammad Ali, Charles Navour, Hollywood stars, etc., and it will be a super film, beginning in March, and we have already super composers of music, and super cameramen, and our goal is to come to the festival in Cannes, because always my goal has been on the highest level. Very nice, and you love it, right? And I can also say, in 10 days, we will start, to sell apartments and villas, called Scandia Spain, and I've sold in France, on the French Riviera, 500 apartments and villas, so, I'm very used to it, and now we will start here, with the best, best villas and apartments on the coast. On the coast, and the Costa del Sol, and I think it's going to be a success, how we have been in French, I don't think it's going to be a problem for you, to succeed here in Marbella as well, and the Costa del Sol, and Scandia, French and Scandia, Spain, right? Yes, bravo! And this is the painting, look there, that idea I made, and... ... ... ... ... ... ... ...